¡Vamos! ¡Hola! ¡Los Panamas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No se os oye, no se os oye nada, nada, nada. ¿Cómo estáis? Bueno, la primera canción que voy a presentaros esta noche, vosotros, bueno, muchos de vosotros sabéis que me presenté a Olubicinadón y que en estos últimos días del Eurocasting, entonces aquí voy a cantar Volveré por ti, ¿vale? ¿Me vais a ayudar un poquito a qué? ¡Vamos allá, Volveré por ti! ¡No olvidarás cómo terminó! ¡Ando lo intentamos hasta el fin! ¡Dicen que tú, puedes ahora sonreír! ¡Dicen que ella es mejor que yo! ¿Psuvieron ví copioso? ¡No, no! ¡No privado tú! ¡Me aconsejó tan mal! ¡Quítame a donde estande ver! ¡Inrima de todo! ¡Quiero volver! ¡Hoy volverás que estoy aquí! ¡Maaoy que a todo! Tú, tú me ves, yo soy feliz Por eso siento que volveré por ti Este amor es de actitud Yo volveré por ti Tienes que entender Que yo volveré No sé qué hacer Si ya todo pasó Traté de arreglarlo Dí que sí Yo quiero luchar No miremos hacia atrás Cansados de tanto llorar Perdimos el control Y tú me aconsejó tan mal Quizás no puedes estar de él Me dejaré todo Pero voy bien Hoy, hoy verás que estoy aquí Tú, tú me aconsejó tan mal Tú, tú me ves, yo soy feliz Por eso siento que volveré por ti Este amor es de amor Este amor es de actitud Yo volveré por ti ¡Bravo! ¡Gracias!